Un camionero creyó que una gran cantidad de aguacates y plátanos era suficiente para ocultar un millonario cargamento de licores y refrescos contrabandeados desde Panamá. Sin embargo, la pericia y alta capacitación de los policías fronterizos para descubrir cargamentos de mercancías ilegales, aunado al uso de tecnología de punta para revisión de vehículos, pudo más en el ardil del camionero. De este modo, los miembros de la Policía de Fronteras, destacados en el kilómetro 35 en el distrito de Huaycará de Golfito, lograron dar con 372 unidades de diversos tipos de licores. También hallaron 572 unidades de refrescos, todo lo cual estaba debajo de cajas con aguacates y racimos de plátanos. El conductor, un costaricense, apellido Castañeda, no contaba con ningún tipo de factura que demostrara el debido pago de impuestos de este cargamento de licores y refrescos, valorados en al menos un millón y medio de colones. La mercadería contrabandeada fue remitida a la orden de la Policía de Control Fiscal para lo que corresponda.